No me había manifestado en términos categóricos en el caso de Karina Baussan, la propietaria del apartamento del noveno piso de la Torre da Silva que contrató a un francés de nombre Georges de Benet para que fumigara en las instalaciones internas del apartamento. La señora no está en República Dominicana. Había una inquilina y todo apunta a que fue el clásico proceso en el cual un inquilino le manifiesta a un propietario que tiene un problema y el propietario decide tomar acción directa. En este caso, resolver el problema contratando a una persona que en otras ocasiones, según se ha difundido, fue contratada para eso mismo. Y amén de lo trivial que suene, voy a hacer un paréntesis aquí. Si usted contrata a una persona para que resuelva algo y el problema persiste independientemente de, es evidente que usted en ocasiones futuras tiene que descartar a esa persona. A mí en particular, sin conocer el caso, sin haber hecho una investigación exhaustiva, si me dicen, a él lo han contratado otras veces para eso mismo. En el mismo contexto que también me dicen, la cantidad de frascos que utilizó fue desproporcionada. Yo macheo ambas cosas y me digo, el bendito francés en cuestión, a sabiéndase que no había dado pie con bola para resolver el problema, simplemente se decantó por la vía fácil. ¿Y cuál es la vía fácil? Aumentar la dosis. Pero esa es una interpretación mía. Fruto de una de mis tantas elucubraciones, fabulaciones, como dicen mis detractores y haters, palabras que no me gusta para nada, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que ella está en Miami, Florida, Karina Bausán. Ella mandó las condolencias a los familiares, pero la sociedad pide venganza. Y a este ministerio público le encanta el show. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que con toda seguridad el ministerio público va a pedir en extradición a la República Dominicana, a Karina, y Karina, a la, sí, sí, Karina Bausán, la señora, la propietaria del apartamento. Pero adivinen qué. Tras consultar a varios abogados, todos han coincidido en lo siguiente, y eso es lo que comparto con ustedes. Si bien es cierto que es casi imposible que se dé una vinculación penal de cara a ella, en esa misma línea, sí existe la gran posibilidad de que a nivel civil ella tenga que pagar. Pero en lo que tiene que ver con la extradición, ahí es remotamente posible que se dé. ¿Y por qué? Paso a explicar, atención, paso a explicar por qué no podrán extraditar a Karina Bausán por este caso. Los acuerdos de extradición entre dos países se suscriben en términos explícitos que no ameritan interpretación y que por lo tanto no pueden ser aprovechados debido a una ambigüedad que no existe, porque son si se quiere hasta taxonómicos, son explícitos. No hay margen alguno para interpretar ahí. ¿Y qué significa esto? Que los países que tienen acuerdos o tratados de extradición dicen cosas como, se puede extraditar a una persona acusada de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, términos claros, conceptos diáfanos transparentes que cualquier persona los decodifica al vuelo. Pero el Ministerio Público la está, tipificó el caso como envenenamiento, intoxicación, en fin, de sustancias químicas. Ahí no hay en sí como tal una acusación de. Y ese documento es el que se presenta en extradición. Pero esa acusación no hace match con ninguno de los términos por los cuales se podría argumentar la extradición de una persona. Ella no está en esos renglones. Y como los acuerdos o tratados de extradición son así de claros, así de contundentes y precisos, cuando el Ministerio Público vaya donde las autoridades norteamericanas y vayan a hacer el checklist, le van a decir, no, pero es que este caso que ustedes presentan aquí no encaja con ninguna de las situaciones que se desprenden de los conceptos por los cuales entendemos que se tiene que extraditar a una persona. Y ahí se va a caer todo. Ahora, lo civil yo no sé cómo lo van a arreglar. Ahora bien, uno analizando las cosas más allá, incluso de lo que te dicen los profesionales y los expertos, hay algo. Ella es dominicana. Quizás tenga la ciudadanía norteamericana, es residente, no lo sé, no sé en qué situación migratoria está allá. Pero voy con lo siguiente. Siendo ella dominicana, podría ser que en su condición de dominicana, la ley o el tratado como tal contemple un tipo de excepción en el cual se permita extraditar a un dominicano desde suelo norteamericano a su país de origen sobre la base de un simple requerimiento de las autoridades. No estoy al tanto en términos objetivos de que exista eso porque no tenemos a mano ese acuerdo de tratado ahora mismo. Estoy ampliando las cosas. Ahora, lo que sí sabemos, citando acá a expertos en esa materia, es que esos acuerdos de extradición son bastante claros. Ahí no hay ambigüedad, ahí todo está tan, tan, tan. Y una vez tipificado el caso de envenenamiento, intoxicación, eso no es actuación con premeditación y elevosía para exterminar a otra persona. Por lo tanto, se cae el pedido de extradición. Porque eso es lo que sigue. Y eso es lo que ya hemos visto a varios colegas que están hablando de que a esa señora hay que extraditarla. Pero una cosa es el tema de la venganza. La venganza de la sociedad. Y otra cosa que se quedó en el aire es el mal manejo clínico del caso. La familia completa va a un único centro médico con la oportunidad de salvar sus vidas. Y allí los incompetentes que la atendieron. Ah, por cierto, que han pagado millones para que no se revele cuál es la clínica. Millones para que no se revele el nombre de esa clínica que está en la Abraham Lincoln. Y que tiene de primer nombre, a su vez, el primer nombre de un candidato presidencial. Que supuestamente no está marcando mucho en las encuestas y que tendrá supuestamente que verse obligado a tener que ir con un expresidente. En fin. Pero si no quieren decirlo, yo voy a decir el nombre. O ya lo dije, no sé. Entonces, la familia completa va y lo despachan bajo el argumento de que es intoxicación de alimentos. Pero incompetentes. ¿Qué va a comer un niño de dos meses? Ese niño, ese bebé de dos meses que está enfermo, es la prueba fehaciente de que no se trata de una intoxicación alimentaria. Pero como ya dije, y usted no quiere creerme, que el médico dominicano en lo último que está pensando es en resolverle un problema de salud a usted. El médico dominicano lo que ve es casos, frecuencia, despachar para poder cobrar más y punto. Lo despachan. Y al despacharlos y volver a la casa, se consuma la desgracia. Porque no hubo un médico en emergencia o un enfermero continuo y competente para decir, espérense, espérense. El bebé que no comió de eso también está enfermo. Aquí hay algo más. No, no hicieron eso. Y ese es otro caso. Esta es la oportunidad de oro que tiene la sociedad dominicana para comenzar a criticar en serio el ejercicio de la medicina. Y yo les voy a traer un caso más reciente. Waldo Ariel Suero, pidiéndole categóricamente al Ministerio de Salud Pública que proteja a los médicos por casos que se han dado recientemente de pacientes que han reaccionado violentamente contra los médicos. Y yo hago la pregunta sensata. En vez de tomar a priori esa medida, ¿no es acaso lo pertinente investigar a razón de que esos pacientes están reaccionando de forma airada y vehemente contra los médicos? Se va entonces a accionar contra el instigador o más, se va a accionar contra quien golpea, ¿no? Y se va a descartar la causa. Eso no es lo sensato. Eso no es lo inteligente. Si existe alguien deshumanizado en este país, es el médico. La clase médica dominicana carece de alma. Claro, no es que eso no tenga solución. Yo dije aquí, acostúmbrese a fidelizarse con su médico. No ande por ahí cambiando de médico en médico. Procure tener un médico de cabecera, un médico de familia, un médico que conozca el historial de su progenie, de su familia. No, no esté saltando de médico en médico. Eso es fatal. Una vez usted descubra un médico que se preocupa por los detalles y por las singularidades de su individualidad, usted ha llegado donde un médico ha acertado. Usted ha llegado a dar con un 20% de, con un individuo que pertenece a ese 20% de médicos que hace una práctica de la medicina humana. Pero el 80% restante son una caterva de pedazos de carne que no le ven como un ser humano, sino como un número al que tienen que despachar rápido para atender al otro. Por eso les es más fácil el tema de las generalidades y hacer un checklist. Ahora, las particularidades correspondientes a su individualidad, eso les conlleva a ellos más tiempo y en consecuencia menos dinero. Por eso se decantan por el primer modelo. La medicina dominicana carece de alma, carece de empatía al dolor del otro. Esa desgracia se pudo evitar. Tenemos que cargarle, en vez de pedir el tema de la señora esa que le extraditen, tenemos que estar ahora en el parqueo de la clínica esa, de la Brown Lincoln. Es a ellos a quienes tenemos que exigirle. Porque ese tema es igual el contratar al francés a que yo contrate a una persona para que me instale un tanque de gas. Lo instale mal y luego explote. Y lamentablemente pierdan personas la vida en ese proceso. Es lo mismo. Ahora, una vez en esa sala de emergencia, esas personas, esa madre, ese niño, esa madre llevó a su niño para ponerse a salvo. Y ellos, que estaban obligados a eso en primera instancia, fallaron muy pendejamente. En síntesis, la razón por la que no se puede extraditar a Karina Baussan es lisa y llanamente porque en ese tratado con Estados Unidos no existe término alguno al cual se pueda vincular lo que ella hizo. Bueno, gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Suscríbete, activa la campanita, dale like o dislike, pero sobre todo también de comentar, comparte estos contenidos. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazábamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solté a todo el mundo que juega porque, bueno, sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. ¿Qué? De Lote Don. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.